reto número 3 think outside the rack los pasionistas escribirán su color favorito para luego crear un look nocturno para mujer sin utilizar ese color vamos a escoger la primera pieza para el look número 3 una pieza clave para esta opción este vestido escogimos para el look número 3 con los colores que casi no son cafés y colores más oscuros entonces escogí este como la base de la óptica y ya está listo el look número 3 con el reto de hacer un outfit con una paleta que casi no este challenge es el think outside the rack que era un look de mujer de noche decidí usar colores cafés y oscuros que teníamos que estar colores que no son nuestros favoritos y raramente uso café entonces escogí este vestido como la prenda base y decidí accesorizarlo con looks más elevados como este collar chonky, un corsé, unos guantes de cuero, este clutch que me pareció lindo como contraste estos zapatos super de más flas nos vemos en el próximo capítulo